suscríbete al canal que es todo gratis suscríbete al canal te suscribas te he dicho que oscuro se ve esto no bienvenido a su nuevo magnate claro pero si yo no he jugado todavía y que pachamos un nuevo vídeo de roblox chicos estamos en scp tycoon scp tycoon esto que es nieve esto es nieve madre mía chavales como me va la cabeza para arriba para abajo y donde está si esto es un tycoon donde está mi zona aquí será esto voy a subirme aquí arriba chavales anda mira aquí tenemos nuestro primera casita la casilla de start pues venga va a lastar hola lo que no tengo pavo no tengo no más que un pavo soy pobre soy pobre esto le falta música pues sí le falta le falta música bueno chicos aquí hemos venido y hemos venido a por unos codiguetes así que venga chicos vamos a darle aquí al menú pues si esto va creciendo bien me está consiguiendo estos pavos rápidamente ahora pues si mira si parece si parece que hay música si parece que hay música bueno chicos que lo que iba diciendo que vamos a poner unos codiguetes no vamos a darle aquí al menú y aquí donde se ponen los códigos mira que es fácil le damos aquí a tycoon y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy ole 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 así que venga vamos a por ellos tenemos un montón hay un montón de código chico así que venga vamos a por a por esos pavados el primero el código de todos es uno f7 o l4 vale está revisando todos los códigos y creo que cero no hay así que vale todo lo que sea así serán os mayúscula porque el cero es más finito lo veis en más finito me llama la cajear a ver cuántos pavos nos da tenemos ya 541 estoy dando a cajear estoy dando a cajear esto y esto no esto no va a funcionar no vamos a por el siguiente chicos que no desfairezca por es que ahora están los no no sea algo pasa siguiente código de j a x s h vamos a la cajear ves que no es como si no funcionara el botón siguiente es vz m s 9 3 el siguiente código chicos es 71 7 p 4 u estos son los códigos que tienen publicados los creadores si ahora no va no sea mujeres que está fallando el tema de canjear como lo cogeremos en otro momento el siguiente código es chicos 4 g 9 c 2 d son códigos en el que nos van a dar 10.000 pavos cada uno pero mira es que no funciona el botón de canjear vamos a ver el siguiente código de chicos x y h r 15 pa 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 nada chavales ni bien ni voy a intentarlo ese botón no funciona imagino que los creadores lo arreglarán vamos a ver otro código w 17 6 e g vamos a crear vez tampoco va no me va ni uno vamos a poner el siguiente vgk 62 k vamos a ver otro código todos chicos h q 1 o h y el siguiente código chicos es cr 67 h d que rabia me da que no funcione el siguiente chicos es 1 n w w ff 1 vamos a poner el siguiente chico 98 w 21 k continuamos chavales con el 1 47 46 y o sobre otro denetrol is the best lol j i 7 w 53 es el siguiente código y aquí tenemos otro chavales o h 5 n c y y los dos últimos códigos chavales que tienen publicado los creadores del juego son free revirt y el último es free money así que nada chavales estos son los códigos que hay actualmente en el juego como habéis podido observar el botón no funcionaba no no la verdad que no lo entiendo sé que a lo mejor los creadores del juego lo han desactivado de momento y con el tiempo lo verán activar no tengo ni idea así que chavales si alguno va a escribir en el comentario de que no funcionan ya lo digo chavales que ahora mismo lo digo en el vídeo el botón no funciona así como el botón no funciona pues no sé si podremos canjear estos códigos o no pero yo lo digo por si acaso cuando estás viendo este vídeo ya está activo el tema del botón y podéis canjear los así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós